La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Muchos niños son tímidos o incluso introvertidos desde que están pequeños. Aunque esto no es nada malo, a veces puede establecer una barrera social por lo que me escriben sus padres preocupados buscando recomendaciones. Lo primero es que no etiquete a su hijo. Las mamás muchas veces excusan a su hijo diciéndole a los demás ay, es que Mati es muy tímido, es que Susanita es muy calladita. Las etiquetas no son buenas para nadie y le pueden influir en el futuro de su hijo. Un niño que se siente inseguro no va a sentirse mejor porque le digamos que es tímido o critiquemos de alguna forma su forma de ser. Es un error que muchas personas cometen. Otro error muy común es cuando tratamos de prevenir situaciones complicadas y empezamos a decirle al niño, no va a pasar nada o tranquilo, debes estar tranquilo. Estos mensajes lo que en realidad le están diciendo a su hijo es que la situación es peligrosa o es negativa. Una buena forma de intentar ayudar a niños tímidos a vencer su timidez es facilitar la existencia de situaciones en que pueda socializar enfrentando sus inseguridades y conociendo a otras personas. Nosotros en San Margaret School tenemos una banquita que se llama Friendship Bench o banca de la amistad en que si un niño está sin jugar con nadie en el recreo, se sienta en esa banquita y así los otros niños que lo ven sentado en la banca saben que deben invitarlo a jugar con ellos. Es algo maravilloso. Además, con los niños tímidos o introvertidos no lo fuerce. Aunque parezca contradictorio con el punto anterior que les acabo de decir, debemos apoyarle para que conozca otras personas. Una cosa es facilitar que el niño pueda tener contacto social, pero otra muy distinta forzarlo a ello. Cuando no quiere, obligándolo a jugar e insistiendo que se acerque a niños que no conoce y que no quiere conocer. Se trata de que el niño fluya de manera natural, no cómo nosotros queremos ni cuándo nosotros queremos que lo haga. Permanezca a su lado en situaciones sociales que le incomoden, pero sobre todo no confundamos la timidez con la falta de modales, ya que siempre es necesario enseñarles a saludar cuando llegamos a una reunión social. Finalmente, a veces somos los padres a los que nos cuesta aceptar que no a todos los niños les gusta estar jugando al fútbol o participando en la obra navideña de la escuela. Nos cuesta aceptar que nuestro hijo no actúa como los demás. Podemos intentar ayudarle a socializar más, pero nunca obligarle. Y recuerden que esa personalidad de su hijo es un gran tesoro también. María Auxiliadora Scur presentó la sección Aprendiendo Cumplir.